A mí nadie me dio nada, esto fue yo que lo busqué, mami Yo quiero ganarme un Grammy, tener millones como Sammy O sea, los míos tienen una casa en Miami Y la mente, buscame, siempre positivo, no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero Amante a la calle, los problemas y el dinero Y la mente, buscame, siempre positivo, no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero Amante a la calle, los problemas y el dinero Fui Richie, cero choteadera Fui todos los presos míos, metí en la nevera Que tú vienes que haceros malos, babulearse del sistema Fue muchas vueltas que hicieron pa' llenar la cartera Ahora vestimos de Gucci, estos pencos no me llegan, todos son pussy A niveles de problemas ni de music, la calle la corremos de verdad, tono de boca Hablen lo que quieran, pero ninguno me topa Mientras ustedes están hablando, paro con una mala Que el culo por ella da la cara, dile a tu rapero favorito que yo soy su para Ustedes no me llegan ni que los míos copiaran Yo me muevo diferente, ey Ustedes no quieren guerra cuando me vengan a la calle, ninguno dan el frente, ey Aquí damos corriente Y la mente, buscame, siempre positivo, no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero Amante a la calle, los problemas y el dinero Y la mente, buscame, siempre positivo, no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame, yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero Amante a la calle, los problemas y el dinero Mi meta, seguir buscándome, no estoy en gente Yo me busco papeletas, eso es frecuente No te lleves de las demás que tiene la gente Soy puro con los puros, me rodeo con delincuentes Mírame en la cadena, los baby están brillando La muñeca del peso me está tumbando Ellos me preguntan cómo me estoy buscando Pa' mí que tú estás cooperando Las pistas que me opongan, yo no ronco, yo le aplico Neni me produce, siempre rompemos los discos Ustedes estos son chotas cooperan con Federico Así es un mal ese y que te dan siete y pico A mí nadie me dio nada, esto fue yo que lo busqué, mami Yo quiero ganarme un Grammy Tener millones como Sammy O sea, los míos tienen una casa en Miami Amén Amén Amén